Bien amigos, 11.53 minutos en todo el país. Nosotros continuamos aquí en nuestra mañana. Dijimos que no nos queríamos ir sin felicitar al Intendente de Arrecifes, que ha hecho una excelente elección y ha ganado nuevamente el municipio que él está conduciendo hasta el 10 de diciembre. Javier Olaeta, qué gusto saludarlo y felicitarlo, Intendente. ¿Cómo le va, Juan Rettucci, querido? Un gustazo estar con usted. Lo mismo digo, Intendente. Qué gusto felicitarlo en una excelente elección nuevamente, ¿no? Sí, la verdad que de 10 nos acompañó la gente, marca que esta gestión continúa y que nos quieren que sigamos en este camino que lleva Arrecifes. ¿Cuáles fueron los números, el porcentaje, Intendente? Mirá, arriba del 50%, 52%. La verdad elevamos la elección de las PASO, muy fuerte. Y bueno, prácticamente, como te digo, en todas las mesas, menos 3, después en las otras mesas, de 70 mesas, ganamos en todas. Excelente, ¿no? No, no, sí, la verdad que sí, como te digo, un compromiso enorme, un compromiso cada vez mayor para seguir trabajando fuertemente con esto. ¿Y el Consejo Deliberante cómo quedó, Intendente? El Consejo Deliberante quedó como estaba, porque, bueno, salen 4 ediles y entran nuevamente 4, así que de nuestra fuerza, y 3 de la oposición, así que 7 de los 7 concejales que se renovaban, 4 pertenecen a nuestro espacio político. Pero queda como está, digamos, ¿no? Exactamente. Por lo menos para... No me voy a 5. Por lo menos para ustedes, ¿no? Que ya como está, porque no sé las otras... Sí, sí, y no las otras otras sean iguales también. Intendente, usted dijo recién que es una responsabilidad, y es cierto, porque en campaña todos prometen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero cuando se gana, hay que empezar ahí a cumplir con todo lo prometido, ¿no? Bien, vos lo decís. Bueno, creo que ustedes... Déjame saludar a Javier Iguasey, que es el flamante ganador electo de la Intendencia Capitán Sarmiento, y a partir del 10 de diciembre va a gobernar. Y bueno, como bien vos decís, uno tiene que seguir y tiene un compromiso mayor, que es con, en este caso, con la Sociedad de Recife, y él lo tendrá con la Sociedad de Capitán Sarmiento, ¿no es cierto? Y bueno, y esto no da margen a dormirse, ¿no? Sino que a trabajar, a trabajar y dar todo lo que uno puede por nuestra ciudad. ¿El nuevo hospital es la prioridad? Y una de las tantas cosas que tenemos en carpeta, tenemos muchos proyectos, tenemos que terminar también la terminal de colectivos, tenemos pensado en un futuro hacer un cine-teatro para Recifes, trabajar fuertemente en materia de producción, con la culminación en el parque industrial de todo el sector de iluminación, y el enripiado de las calles, trabajar fuertemente con la claca de los vecinos que con un sistema compartido entre el vecino y la municipalidad. Por lo tanto, te diría que hay mucho por hacer, y no parar, que esa es la realidad. Desde ya que... ¿Sí, sí? No, 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 lo escucho, disculpe. No, no, desde ya que no somos perfectos, siempre nos equivocamos, pero normalmente vamos siempre por la buena voluntad y trabajando. Hay veces que, bueno, alguna cosa no sale como queremos y volvemos a arrancarla o a proporcionar el proyecto, porque esto es así. Juntos por el cambio, ha crecido en la segunda sección, ahora con ocho intendentes, y esto marca que, obviamente, para quien piensa o tiene el mismo signo político que usted, ha sido seguramente difícil perder la nación y la provincia, pero en la segunda se ha crecido, y se ha crecido bastante, ¿no? Sí, sí, la verdad que teníamos cinco municipios, ahora con ocho, en una situación adversa en la provincia y en la nación. Sin embargo, muchos representantes a nivel legislativo, tanto en la provincia como en la nación, y esto nos da, a priori, un análisis que la sociedad no nos acompañó en la nación y en la provincia, pero marca que quiere un control mucho más fuerte que el que tuvieron en otras gestiones, bueno, los que le va a tocar gobernar a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y me parece que es sano, bueno, y nos da una fuerza muy importante. ¿Se sigue con ganas, Intendente? Porque ha sido las PASO primero, las elecciones generales después. Usted en todo momento no solo se encargó de la campaña, sino también de gobernar, cosa que no se podía dejar librado al azar. ¿Sigue con ganas después de estas elecciones, ya más tranquilo, ahora visualizando los próximos cuatro años? Sí, sí, por supuesto que sí, seguimos a full, con un esfuerzo importante y poniéndole cada vez más fuerza. Como te decía, te diría que a partir de que ganamos el domingo y el lunes a las ocho de la mañana estábamos acá firme, trabajando y bueno, y manteniendo este equipazo de trabajo el cual nos acompaña constantemente. Qué linda ciudad de Arrecife, Intendente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y los esperamos un día de estos saludarnos. Te mando un abrazo y como te dije, un saludo enorme a Javier Iguazel, felicitarlo públicamente por el gran triunfo que ha tenido y creo que los sarmienteros no se han equivocado, ¿eh? La próxima la hacemos con la cámara, no usamos la foto que tenemos aquí en Cabello, y eso no usamos el vivo. Muchas gracias y felicitaciones. Un abrazo. Gracias, muy amable, Intendente, hasta luego. Bien, amigos, así conversábamos con el Intendente de la ciudad de Arrecifes, Javier Olaeta, es el Intendente actual hasta el 10 de diciembre y a partir del 10 de diciembre renovará, será nuevamente Intendente, ya que ha ganado las elecciones con más del 50%, como él mismo lo dijo. La verdad, una elección muy buena, del otro lado había otras fuerzas, lógicamente, entre ellos, Patricia de Palma, que estuvo aquí sentado, donde estoy justo sentado en estos momentos aquí con nosotros. Así que, felicitaciones para Javier Olaeta, Intendente de Arrecifes. Hoy hablamos con Francisco Errato, Intendente de San Antonio de Areco, Intendente electo de San Antonio de Areco. Hablamos con Cecilio Salazar, Intendente electo de San Pedro, y recién con Javier Olaeta, Intendente actual y electo de Arrecifes. Y mañana, a las 10 de la mañana, aquí en nuestros estudios, en vivo, Javier Iguazel, Intendente electo de Capitán Sarmiento. Nosotros cerramos nuestro programa en radio, cuando usted quiera, rubia, y también vamos a cerrar, por supuesto, en la transmisión en vivo, en Facebook. ¡Gracias!